Bueno, está con nosotros el protagonista de la pelea del viernes a la noche, la polémica... La polémica, llame una polémica. Fabio, buen día. Buenos días. Saludame, Fabio. Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Me muero mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, me duele a Saladena y Lupita. No tenés ni idea, ¿cómo? Es una cosa impresionante. No sé si son los años, che. O fue una peleadura realmente. Porque vos decís que cobrás alguna... Sí, cobré mucho. ¿Sí? Cobré mucho. Bueno, tenés todavía en tu cara algunas marcas. Sí, sí, no. Sí, van a quedar un par de semanas más, van a quedar las marcas. Pero los dolores son los más todos. ¿Los dolores del cuerpo? O sea, que estabas durmiendo, viste, que vos te acostás, vos casi vas, y no te quedás ni movido, y te dormís. Y en la noche voy a decir, vos te movés para darte vuelta, algo. O sea, que yo me quedé... Se ve que me quedó la vuelta para algún lado y me he despabilado de los dolores. El dolor. ¿Pero nunca te ha dolido así después de una pelea? No, nunca. Nunca. Nunca me pasó. Fue muy dura la pelea. Nunca me pasó esto. Nunca. Bueno, ya, pero más que todo, yo más que todo, yo vengo a hablar, porque muchas veces por ahí, vos tenés que salir a hablar, es joder que tenés que salir a hablar. Pero muchas veces por ahí se critican, ¿por qué no salí a hablar yo? ¿Por qué no salí a opinar yo? Ustedes tienen que entender, hay periodistas de Buenos Aires, tendría que dar la cara a la muerte, tendría que hablar. Yo me levanté el sábado a la una que no dormí toda la noche. No pegué un ojo en toda la noche, en toda la noche no pegué un ojo. Cuando yo me le, eran como a las siete de la mañana, acostadito en la cama, yo le digo, nera, me quiero ir a la mierda. Me quiero ir a mi casa. Vamos, los levantamos con la nera, desayunamos y los mandamos a la mía y los vinimos. O sea que yo no me quedé en Buenos Aires para, o si yo hubiera salido, o uno me hubiera avisado, che, bueno, ven, tenés que hacer una nota, me quedaba. No es que te fuiste para evitar a la prensa, digamos. No, yo no me fui para evitar, yo ni pensé. ¿Te sentías mal o el...? Yo ni pensé, vos viste el dato que yo, hay momentos que digo, me quiero ir a mi casa, me voy a mi casa. Yo estaba una semana, estaba en Buenos Aires, el lunes que estaba en Buenos Aires instalado ahí. Y él, el sábado de la mañana, me levanté y me quiero ir a mi casa, me levanté y me viene a mi casa. Pero tampoco yo pensé que la prensa, tampoco pensé que la prensa mía salía a buscar. Y en ese momento vos, por dentro, como, por dentro, como en tu ánimo, ¿qué sentías? ¿Qué pasaba por dentro? ¿Su acción, su testa? ¿Vos alguna vez me viste llorar? ¿Alguna vez dije yo que yo lloraba? Yo para alguna lágrima me tienen que echar el limón en los ojos, para alguna lágrima. Esa noche lloré, 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 lloré. Nadie me vio llorar, o lo están sabiendo ustedes. Nadie me vio llorar porque yo, se duerme, yo me voy con el nieto de seis años, me voy con el chancho de ocho años, con la nieta de un año, la nuera. Y yo llegué al hotel, me acuesto y no dije nada, ni hablar, nada. Quería estar, estaba la nera ahí, lo único que le dije, le cebo unos mates, me cebo unos mates, la nera, y se acuerda. Cuando se duerme en todo, yo me levanto al baño y lloré del hotel. Yo me levanté al baño y lloraba, porque digo yo, este, si vos lagarto, vos te pones a pensar que yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo, yo no me doy cuenta de nada. ¿Me entendés? La adrenalina, vos estás ahí sacado, güey, estás ahí cuatro o cinco son que te están pegando, te trompás en la cama. ¿Eras consciente de que estabas perdiendo la pelea? ¿Eras consciente de que estabas perdiendo? Hasta el tercer, yo hasta el tercer son te puedo decir que te la estabas perdiendo. ¿Y ahí le estabas equilibrando en el quinto? Yo en el cuarto, yo en el cuarto capaz que luego, luego, luego emparejó. Yo me acuerdo que el quinto ya los bolíos de él no los sentía. Yo digo, por ahí pensaba, o se me moldó la cabeza a los golpes y ya, o güey, ya se le estaba yendo la fuerza. Y yo digo, en un momento nunca pensé tampoco que yo, cuando yo lo veo a él ahí, lo veo el sábado a la tarde que lo veo yo, mira, ya lo tenía. Yo ni cuenta me he dado tampoco que ya lo tenía. Vos tenés que irme a dar cuenta que ya lo tenía. Tampoco me he dado cuenta que ya lo tenía. No pensaba en nada. Vos no pensás con eso. Yo no pensé en eso. Vos pensé que estabas peleando en la calle. Yo estaba enseguecido, aparte de una pelea dura, y que yo la quería ganar, y que yo, si vos no me di cuenta de nada de lo que estaba haciendo en ese momento. Sí me da, yo quería pelear, yo quería pelear. Y eso sí, la verdad estaba. Yo tengo 58 peleas profesionales, lagarto, y he tenido peleas duras, me han volteado, me he levantado, todo lo que vos quieras. Es la primera vez que yo en una pelea lagarto estaba dispuesto a morir así con el fin. Quería morir así con el fin. Yo estaba... Yo no quería perder esa pelea, pero ni a palos la quería perder. Yo creo que me mantenía. Una que me había preparado bien, usted ve que me había estrenado bien. Fue una pelea durísima, complicada, y me había estrenado muy bien. ¿Te sorprendió Vidondo? Eso es más de lo que pensaba que era. A mí cuando me dicen, a mí cuando me dicen un boxeador es paquete, yo soy un tipo que defiendo. En ese sentido. Yo nunca voy a decir un paquete. Yo sí lo que te puedo decir es que soy boxeador, y todo boxeador que sube a su municina de peleas no es ningún cagón nada. Porque no cualquiera va a subir a su municina de peleas. No cualquiera está capacitado para subir a su municina de peleas. Y que hagasse tomado bien. Talos que son buenos, hay distintos niveles, y por ahí cuando vos estás en un nivel de que sos campeón del mundo y vas a pelea con un boxeador, y decís, bueno, es una pelea fácil. A mí cuando me decían que era una pelea fácil, yo nunca dije que era una pelea fácil Vidongo. Yo lo siempre dije, y dije, Vidongo, esta es la pelea dura para Vidongo. Esta es la pelea dura para Vidongo. Yo creo que... Yo, de todas las peleas que tuvo Vidongo, la más dura era conmigo. Después se dice muchas cosas, se salen a meter... A mí en los problemas te despenetran mucho, te salen a decir, gordo, viejo, tenés que dejar, tenés que retirarte. Yo lo he dicho miles de veces, ustedes me ven flacos y todo el mundo me ve flacos. Y yo me veo en la televisión que te hace panzotes de gordo, y son cosas que por ahí, bueno, son polémicas que puedes discutir. Está bien, pero el, digamos, tu categoría en la Argentina no se caracteriza por este físico esbelto, digamos, como los negros norteamericanos. Aparte... Eso es una característica propia. Es decir, aparte, bueno, es otra cosa. Cuando te dicen que sos viejo, yo también, yo sanqué a los 26 años, boxeador, no sanqué a los 10 años, yo sanqué a los 26. Tengo 44 años. Vos me preguntarás si yo me he conseguido el viejo para estar con los 26, no me he conseguido el viejo para estar con los 26. Yo me he conseguido bien. Pero, ¿por qué a qué le adjudicás que vos hayas sentido más esta pelea que otra? ¿A que el rival pega fuerte y no te había tocado uno que pegara tan fuerte, o que vos ya, tu cuerpo asimila menos? Yo creo que, si vos me decís que mi cuerpo asimila menos, creo que no asimila menos, porque la forma que me pego yo aguanté. Sí. Aguanté una velocidad. Y te levantaste. Me levantaba y aguantaba y salía a pelear. Este, los dolores son dolores, viste, que muchos, por ahí, ¿cómo te puedo decir? Eh, bien, yo lo tenía el gobernador sodio, que me ayudó mucho con el tema de los guantes, que haría falta esos espacios grandotes, así, viste, que te pegue, que te castiguen, viste, para, me entendés, para cosas. Los dolores, yo creo que son fundamentos para las palanqueadas, por las fuerzas, por las cinturas, por los golpes. Ahora, pero, después de una pelea, vos salías a correr, lagarto, vos estás sin correr, salías a correr, y salías a correr, y salías a correr, y te dijeron, te venía a tu casa el otro día, te va a doler, te va a doler todo. Ahora, ¿qué te puso loco, Fabio? Porque, en otro momento, en otro momento de tu carrera, eras más cerebral, digamos, lo manejabas de una manera un poco más inteligente. En este caso, ¿qué te puso loco? ¿Que te pegara de arranque, te perdía las tres primeras vueltas? ¿Qué te sacó? Vos me preguntás, me decís, que si yo estaba saco, yo para mí estaba el tipo que estaba muy tranquilo. O sea, no es que, si me saca de decir, perder el título. Ahí cuando sentías que lo perdía, ahí cuando sentía que lo perdía, eso me pone loco. Pero, ¿por qué cuando él estaba caído en el piso, le metiste esa trompada? Pero, ¿vos te creés que yo me doy cuenta que él está caído en el piso? No razonabas. Yo no me doy cuenta que estaba en el piso. Yo no vi las rodillas en el suelo. Yo no las veo. ¿Y después cuando...? No es que yo voy, no las veo. No me doy cuenta. Vos las venalinas, las rabias, vos querés ganar la pelea. No es que yo lo vea en el piso a él. Si él hubiera caído para atrás, hubiera caído para el costado, hubiera caído para el costado, es que él por el frente mío, que supuestamente, porque cae por el frente mío, yo en DP, vos me preguntás, es la venalina, es la que vos querés ganar. Y quiero saber, perdón Alberto, quiero saber que nos contaste que lloraste, cosa que no haces nunca en tu vida. Sí, llore. Quiero saber cuando te encerraste en el baño a llorar, ¿por qué lloraste? ¿Qué sentís? Porque perdi el título. Perdi el título. Llore por eso. Después por ahí llore, digo, mira cómo lo perdí. Porque siempre yo me voy a hablar sobre el piso, primero me voy a ganar por noca, pues ya está, ya lo perdí, me gano por noca, ya está. Me hizo, se caga, me hizo, caga, vos no tengo problema en decir las cosas yo. Muele, ¿y sentiste miedo por tu familia cuando después se armó toda esa discusión y vos te bajaste? Claro, bueno, eso fue la parte, la parte, la parte, la parte, la parte, esa es la parte deportiva. En la parte deportiva, yo honestamente por ahí, yo creo que ya pagué, me descalificaron y yo pagué el título. Yo creo que... O sea, ahí está el castigo, pensé que no te van a penalizar. ¿Y por qué me van a penalizar? Te pregunto, no, no. No me tienen por qué penalizar. Posíticamente, deportivamente, yo creo que no me tienen por qué penalizar. Porque la federación no te va a retener la licencia. ¿Y por qué? Ya la otra vez. Está bien, pero yo le pegué una patada otra vez. Y yo cuando fui a la federación, no me negué. Yo cuando fui a declarar la federación, no me negué que le haya pegado la patada. O el puntapiés. O el pisotón. No patada, porque patada es una cosa y tira un pisotón es otra. Y en ese momento le hago un pisotón. Como diciendo, párate, no una patada. Pero ahora das con la lista que está trompada. Cuando yo voy a la federación, yo declaré y no me negué que le haga el pisotón. Me sorprendieron cuando, ¿6 meses? Estuve sorprendido. 6 meses. Sí, 6 meses. Me sorprendieron 6 meses. Y no me negué. Pero el golpe del viernes fue antirreglamentario. Puede haber una descalificación antirreglamentaria. No sé cómo son los temas de los reglamentos de la federación. Yo creo que en el momento que me descalificen yo peor el título, yo creo que ya paguen mis sanciones. Yo creo que ya el árbitro creo que no tiene que pagar mis sanciones. Desde mi punto de vista. Deportivamente, si Bidongo me llega a estar escuchando, les pido mil disculpas. No es mi intención de decir, de que lo hice como muchos, dicen que yo lo hago de mala leche. No soy mala leche, la verdad. Yo no soy un tipo mala leche. Soy un tipo bueno y no soy mala leche. ¿Vos te acordás cuando yo peleé con el chiquito Sárate? Yo le dije al chiquito Sárate y a la gente, lo digo, ¿sabes por qué lo cuento? Porque muchos creen que yo soy mala leche. Cuando yo estaba en el programa de Yoma, cuando vino el chiquito Sárate, vino con la gente y vinieron los promotores. Y yo a la gato le dije, vos chiquito Sárate no tenés que pelear conmigo todavía. A 7, 10, 15 pelea más y después pelea conmigo. Y ellos estaban convencidos de que a mí me hacían bosta, que me hacían caga. Se hizo la pelea. Yo le pegué tres trompas, tres furdas le pegué. Si usted puso el bovino en la pelea, él estaba en el 5, él estaba en Oca. Estaba en Oca. Si yo le he sido mala leche, pues le saco la cabeza y no fui mala leche. Dice un paso para atrás, lo miro el árbitro y le digo, parala. Lo miro el rincón, parala. No lo hagas golpear al chico. Usted se acuerda de decir, no soy mala leche. ¿Vos te acuerdas la pelea con el carnicero de vida acá en el orfeo? Sí. ¿Cuántas veces le dije al árbitro, parala? No lo hagas golpear, míralo. Es decir, no soy mala leche en el boxeo. Esta fue una pelea dura, fue una pelea durísima. Pero yo no soy mala leche, como alguien dice, con muchos, pero a veces creen que uno es mala leche. No soy mala leche, yo soy buen tipo. ¿Pudiste hablar personalmente o pedirle disculpas personalmente a Vidondo? No, y en el semejante quilombo que se armó, yo fui, me acuerdo que lo abrace, lo salude. Le digo, Vidongo, porque a mí en un momento la Ferasa me dice, después, por el tema de la campana. Yo le pregunto a Vidongo, ¿vos escuchaste la campana? No, yo no escuché nada, me dice Vidongo. Porque yo pensaba que era por el tema de la campana. ¿La había pegado después de la campana? Yo pensé eso en ese momento. Entonces yo le digo, Vidongo, ¿estás bien? Estoy bien, loco. Me dice, ¿escuchaste la campana vos? Yo no escuché ninguna campana. Y yo ni siquiera sabía que le había pegado a rodillo a él. Yo estaba con que había pasado la campana en ese momento. Entonces yo le pregunto a él, yo no escuché ninguna campana. Me voy a la gente de la federación, le digo, ¿qué pasó, loco? Porque yo ni siquiera sabía qué es lo que había pasado también en ese momento. Eso te lo puede certificar la gente de la federación. Y me dice, le pegaste unos rodillazos en la cabeza. ¿Un rodillazo? Un rodillazo. Ni había visto. Eso me declara a mí el de la federación. Me doy vuelta y le metí unos rodillas en la cabeza y yo me quedé pensando. Y no es nada de lo que la federación me dijo en ese momento. ¿Vasco le dijo que Vidongo hizo toda una teatralización de la situación? ¿Vos pensás igual que él? No, no, no. Yo lo que pienso es que por ahí no son golpes para quedar tirados como estaban. Yo creo que él se dio cuenta que te iban a descalificar y te tiró ahí para... Eso yo eso lo puedo decir. Y ahora declara, no es golpe para estar tirado como estaba. Y si usted lo ve, ya era mío. Ya estaba conmigo. Él no podía más. Él ya había quedado sin fuerza. Él estaba completamente canso. Ya la pelea era mía. Ahora declara, me podría haber matado, dice en una nota que sale hoy en el mundo de... Él dice, dice Vidongo, ¿no? Después me mató, me podría haber roto el cuello. Disculpame un segundo. Si podemos pasar las imágenes, porque yo esto lo discutía el viernes anoche. Dudo de que el golpe le haya pegado de lleno. Me parece que es un resfilón en la nuca que apenas si lo despeña. Es antirreglamentario, pero no es para... Ni siquiera creo que haya sido una nuca. Fijémonos, porque después, como se cortó la televisión, bueno, ahí está cayendo. Ahí cae, fíjate. Este es el golpe de la discusión. ¿Ves? Hay otro ángulo de eso. Hay otro ángulo. No sé si se lo ve ahí. Que a mí me parece que no fue... Me da la sensación, ¿no? Que no fue un golpe pleno, obviamente, antirreglamentario. A ver si es... Bueno, ahí no... ¿Ves? ¿Ves? No fue un golpe de lleno. No se vio que esté bien. Le parece que lo rozaste con... Claro, tampoco... Capaz que no fue un golpe de lleno. Tampoco creo... Tampoco está bien. No, no, está antirreglamentario. Tampoco está bien. Pero tampoco no es para el circo que hizo él. Él dice, me puede ver, mato. ¿Te puede matar? Él me puede ver, mato. A mí cuando yo estaba... Me metía diez trompadas. La muerte cuando tiene que... Tiene que llegar. El riego lo corren los dos. Al riego lo corrimos los dos. Son trompadas de 120 kilos en la cabeza. El riego lo corrimos. Bueno, More, pero entonces, ¿qué pasó después? Después de esa trompada, se armó el lío, se cortó la televisión. Se llama un quilombo de la puta madre. Se llama un quilombo. Se llama un quilombo. Yo le quiero, primero que nada, mandarle muchos saludos a la gente del club, del club tallero, porque a veces se han portado bien, se han portado un bárbaro, un club hermoso, divino. Una trayectoria, no sé cuántos años, porque uno cuando va y habla de la trayectoria, todo eso. La gente estaba con vos, inclusive la gente estaba... La gente, la gente... Todo el público a favor tenía. Yo la... La gente de talleres, ¿no? Había, cuando yo voy a salir a pelear, estaba la gente de Vidongo que gritaba, el matador Vidongo. Es normal. Había gente de Rosario que lo orientaba a Vidongo. Cuando salgo yo, explota el estadio del amor, el amor, el amor. Ante de todo esto, cuando yo llego al estadio, la gente era algo... Sabemos el caño de la gente que me tiene, a mí y a mi familia. Lo sabemos. Es algo increíble el caño que lo tiene, el tema de la gente. Cuando se termina la pelea, me hago se llama un quilombo de la puta madre ahí. Vos me preguntan por qué se llama el quilombo, tengo la menor idea. Dice que estaba peleando Leonardo con un Acevedo, por ejemplo. Estaba Acevedo el que era... ¿El qué boceador? Estaba con la hinchada de... ¿Cuál Acevedo, boceador? El Walter Acevedo, no un peso pesado que peleó. No tengo ni idea. Estaba peleando con Leonardo, dice que estaba peleando... Sí, pues sí. Vos bajaste del ring, bajaste del ring. Cuando se llama el semejante quilombo, yo tengo a la negra, al nieto de seis años, al chanchito de ocho años y a la nuera con la niña de un año. Cuando yo veo a semejante... No es que le estaban pegando a la negra, o estaban cagando a patadas. Los pisoteaban a semejante quilombo. Que me la traían sin bolas y manes, que los chicos estaban ahí y lloraban. A mí dice, mamá, esto la gato me salió, sale y salgo de siempre, salta, pero para cubrir los chicos. En un momento cuando yo en semejante quilombo, o sea, en el tubo de la gente, que te toca, que voy a salir primero, que voy a salir para dónde vas, y que yo la veo a la negra parada al frente mío agarrando a los chicos y la nuera con la nieta abrazada. Yo me voy a la negra de espalda hacia mí y voy a la agarro de atrás del hombro con los guantes puestos, porque estamos... La agarro de acá y se da vuelta y soy yo, nera, le digo. Vení, la agarro de la negra, agarro a los chicos y lo encamino justo por donde calculo que estaba la salida. Que estaba la gente de la federación y había un policía y me dice, mole, quédate tranquilo, que no te vamos con los chicos. Y ya, sácamelos de acá. Y vos olvidaste, quédate tranquilo. Y volviste al rin. Y volviste al rin, a esperar el fallo. Si vos no peleaste ahí con la gente... Jamás, pero si vos, vos fíjate en los vídeos, si yo jamás quería una trompada, jamás nada. No me bajé ni siquiera a pelear. ¿Y por qué ese árbol se me cante...? ¿Y qué sé yo? ¿Por qué esa melquina apoyaba? Vos me preguntan, no tengo ni la menor idea de por qué esa melquina. ¿Y tu hijo no le contó si sucedió eso? Leonardo, yo le pregunté lo que los brasileños... Papi, se amó un quilombo en la puta madre, iban y empujaban y que pone, y pone... ¿También Leonardo quiere sacar a la negra? A la madre. Yo me meto también para sacar a la vieja. En ese mes de quilombo. Estaba el chanchi, estaba yo antes de seis años. Y se metieron también a sacar a los chicos. Que gringo, ni gringo se dan ni cuenta, están los chicos metidos ahí. Porque si se da cuenta, están los chicos metidos ahí. También se meten, pero no nos bajamos ni a pe. Después el otro... Después cuando yo subo el rin, cuando se ama el toro ese quilombo, yo me voy a la gente de la federación y le pido un micrófono. Dame un micrófono, yo voy a hablar, voy a parar. Dame toda esta bronca. Y un momento también me quise bajar, para ponerme en términos las dos vallas, dejen de hinchar las bolas. Y me dijeron, no te bajes más, así que voy a decir. Y después, siguió el quilombo. Pero no fue un quilombo lagarto de decir, ¿cómo te puedo explicar? Que se juntan dos vallas y se están cagando a trompadas. No. Volaban cía nomás y le gritaría, pero no había trompadas. No se peñó nadie con nadie. Yo creo que no, porque no veía trompadas. Sí veía que volaban cía nomás. Y el quilombo lagarto de la gente se activó antes y después el quilombo lagarto. Mole, y vos después de todo esto, y a la luz de todo lo que están diciendo hoy los medios, de todo el país que te están matando, la pregunta mía es, ¿hacés vos una autocrítica de todo esto que pasó? No. ¿Cómo una autocrítica? Claro, ¿y vos reconoces que hiciste algo mal, algún error? Yo cuando lo veo después de la cena tarde me doy cuenta que yo me mandé la cara en la pelea. Ah, bueno, estamos conscientes de que te equivocaste. Esa es la autocrítica. Sí. Ah, al hacer la tarde cuando yo la veo en la tele. Pero en ese momento yo no me doy cuenta. Pero hoy, lunes, haces esa autocrítica. Te das cuenta que hiciste algo que hubo mal. Sí, lo del zinc. Lo del quilombo lagarto de ellos, el quilombo de afuera. O sea, pero, ¿qué es lo que te descalificaron bien, digamos? Que la perdiste por un error propio. Te digo más, te vuelvo a repetir lo que te se pedía atrás. Yo en ese momento pregunté por el tema de la cámara, porque yo la cámara no la había escuchado. Cuando me dijeron que la había metido en un sudíazo, yo me digo, tío, ¿un sudíazo? ¿En qué momento la gente la será? Eso no me dijo eso. Y después yo el otro día, yo me levanto y yo me salgo, me vengo para las casas, me llego a las casas, me llegué como a las 3 de la tarde, me acuesto y nada más, me despierto, me levanto a tomar unos mates, me despierto y veo el coche. Ahí me dijo antes que yo estaba bien descalificado. Me descalificó. ¿Está bien que me hagan descalificado? Listo, ya está. Bueno, y si te dejan volver a pelear, ¿volverías a pelear si no te terminan sacando la licencia? Mira, yo creo que la licencia, una sanción creo que no. Una sanción al menos te va a dar. La sanción la vas a tener. Lo que te comenta es que te van a dar una sanción. Bueno, puede ser que me la dé. ¿Pero te gustaría volver a pelear? Yo no me voy a retirar. No te retirás, aunque te sanciones, no te retirás. No, no me he retirado. Yo voy a volver. ¿Por qué hace dos años, cuando boxeas en el Orfeo, te acordás que se comentó que era tu última pelea y que te retirabas? Después vos tomaste la decisión de que ibas a continuar. ¿Qué es lo que te hizo querer continuar? Yo cuando peleé con el camisero Díaz, yo estaba convencido de que hubo dos peleas. Una fue con el camisero Díaz y otra fue con Marcelo Domínguez. Con el camisero Díaz pedí y con Marcelo Domínguez pedí tres veces. Son las peleas que ahí me quedan punzantes. Que yo decía, yo no las perdí porque yo era el más fuerte que yo. Las perdí porque yo no tenía el trabajo de un profesional de tener tres, cuatro espacios como tiene en un gimnasio. Yo. Y yo tengo ese amor propio, ¿me entiendes? Sí. ¿Se quedaron cuentas pendientes? Yo lo puedo. Yo sé que lo puedo. Al camisero Díaz y a Dómin. Yo sé que lo gano. Vení con el camisero Díaz y le gané. Tuve un trabajo de aparte con el doctor Sodio, mucho con velocidad. Hacíamos dos, empezamos con dos, ta, 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 ta. ¿Esa fue una de tus mejores peleas? Sí. Y se la gané por noca. Donde yo pedí que le parara una pelea y que no lo dejara golpear más. ¿Te acuerdas que yo le pedí? No lo hagan golpear más. Si chicas, paredes, no lo hagan golpear más. La pararon después. Después cuando yo vuelve, una vez me quedaba una pelea pendiente cuando yo me levantaba y seguía estrenando. Yo iba al teatro, pero seguía estrenando. Y la pelea pendiente, otra pelea pendiente mía, ¿cuál era? Marcelo Domínguez. ¿Qué era esta ahora? ¿Qué era ahora? ¿Qué era esta pelea? Yo digo, yo en una, en un, en un, eso de móvil, de bueno, salió de acá, yo a Marcelo ni siquiera lo desafié, ni lo trate mal. Quiero la oportunidad vuelta, Marcelo. Quiero que vos me des oportunidad para demostrarte que vos me ganaste, pero no es porque vos sos más fuerte que yo. Porque yo sé que él no es más fuerte que yo. Yo con un buen trabajo y un buen trabajo de espacio, que mi gran problema de mi carrera de vosotros fue que yo nunca tuve espacio. Nunca tuve espacio. Hoy en día tengo este goito que me da una barbaridad. Y yo estaba convencido de que Domingo me ganaste bien porque no es, por la gran preparación. No porque vos sos más fuerte que yo. Marcelo en ese momento me la acepta, te voy a dar, te voy a dar esa oportunidad. Y él vuelve a pelear. Se arma la pelea con Marcelo Dominguez. Yo fui a firmar el contrato para pelear con Marcelo Dominguez. Y pelearme el 2 de agosto con Marcelo Dominguez. Por ahí, yo tengo que hablarlo de esto, no lo digo antes porque por ahí, si yo decirlo antes, está poniendo excusa de algo. Lo digo ahora porque por ahí la federación también se equivocó mucho. La federación de Buenos Aires se equivocó mucho. Y te voy a explicar por qué se equivocó. Yo voy a firmar dos meses y dos meses y medio antes en la pelea con Marcelo Dominguez. O tres meses antes porque yo firmo el contrato con Marcelo Dominguez. Para pelear con Marcelo Dominguez. Marcelo Dominguez no está en la firma del contrato. Estoy yo con Zacaria, un promotor, donde yo firmo el contrato solo. Yo le pregunto, ¿y Marcelo? ¿Por qué no está Marcelo? No, Marcelo va a venir más en la firma. Me conteste la misma. Perfecto. ¿Usted se acuerda que a mí me había salido la pelea con el Santiago en este coso? Eso se ha venido también. Se suspendió porque la federación la suspendió. Porque la federación le dijo a Alberto Gómez que no me habilitaba a pelear con ese chico. Cuando me dijo no me peleaba a pelear, le dije, la mierda, soy un monstruo, seré yo para que no me habiliten la pelea. Todos se habilitan. A mí no me habilitaban la pelea con ese. Cuando salió la pelea, no sé, con quién peleó el domingo, el sábado, el domingo. No, domingo, que pelearon el sábado. ¿Y cuál es el que le ganó? ¿Le ganó domingo? Tampoco me lo habilitaban a pelear a mí. A domingo se lo habilitaron a los dos, a pelear. Y domingo era un gran boxeador y un gran ganador del mundo. A mí no me lo habilitaron, a él se lo habilitaron. Está bien, yo estuve sin pelea. Cuando a mí me sale la pelea, cuando a mí me dice no va a pelear domingo, pero sí va a pelear vidongo. Yo en ese momento digo, no, yo no quiero pelear con vidongo. Yo quiero pelear con domingo. Que si yo hubiera peleado con domingo y domingo me hacía hacerse caga. ¿Qué yo me asetiraba? Ahora no, ahora me dejan más en mi nena o me dejan más en el radio. Menos me voy a asetirar ahora. Cuando yo agarro le digo, yo primero voy a pelear con domingo, yo no voy a pelear con vidongo. Me dice, ¿sabes lo que pasa? Que el primer desafío, dice, lo tiene vidongo. ¿Qué desafío? Pues el título argentino. ¿Y por qué no me notificaron a mí que yo tengo un desafío con vidongo? Porque si yo hubiera sabido que tenía el desafío con vidongo, a la pena lo hubiera hecho yo acá en Córdoba. O lo hubiera hecho, o hubiera sido otro el contrato, hubiera sido otra la bolsa. Había muchos motivos. Me dice, no, fueron notificados. ¿A dónde fuimos notificados? En el acto nosotros llamamos al presidente, y esto lo puede certificar a Graglia, que es el presidente de la Federación de Córdoba. Porque tenés tiempo, llámale y preguntale. El gringo Gájalo lo llamó a Graglia y preguntale, Graglia, nosotros, porque nosotros fuimos desafiados, no me acuerdo por quién fue el político argentino, Graglia lo llamó a Gringo Gáscola, Gáscola, acá tenemos el desafío de tal, tal persona. Tiene que pelear, listo, y peleamos. Y lo sé, tuve. O sea, cuando salió este desafío, yo no fui notificado nunca de este desafío. Nunca fui notificado. O sea, todo mal baracado de arranque. De allá que fue todo mal. De allá que fue directamente para, no sé, si fue mala leche de la Federación, no me pregunte. Lo que sí yo le puedo decir a la Federación, que la Federación, a mí, a Jorge, a mí, boxeador, no me notificó nada. Jorge Gáscola, como promotor, tampoco le notificó nada. Y al presidente de la Federación Argentina acá de Córdoba, tampoco le notificó nada. Porque nosotros llamamos a Graglia y le dijimos, Graglia, vos fuiste notificado, pero mejor a veces le pasó, pero no me dijo nada. No, a mí nunca me dijeron nada. ¿Y vos cuándo te enteraste que ibas a pelear con Vidondo? El 16 de... era el 2 y la pasaban para el 16. En esos días yo me había pedido que voy a pelear con Vidondo. Donde yo digo yo, con Vidondo no pelear. ¿Y cuándo le va a pedir la revancha? Vos me preguntás a mí, Vaquita, si vos me decís... Hay gente que en el barrio me dicen, tenés que pelear la semana que viene. ¿Sabes? Me duele estar a venir, Lopita, no que pelear la semana que viene. Ni en peda voy a pelear la semana que viene. Lo que sí se pelea la quiero hacer vuelta. Esa pelea... Donde sea, donde quiera. Yo voy a... Ahora, Fabio, ¿qué le decís a las personas que están planteando hoy que vos te tenés que retirar?